Les cuento que Costa Rica y México acapararon el once ideal de la CONCACAF este año. Así lo anunció la entidad futbolística regional. Por segunda ocasión, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe del Fútbol otorgó el premio al mejor desempeño de la CONCACAF, que en esta ocasión fue para la selección de Panamá, que logró su clasificación a Rusia 2018. En la once ideal destacan los costarricenses Keylor Navas, guardameta del Real Madrid de España, y los defensas Cristian Gamboa del Celtic de Escocia y Kendall Waston del Vancouver de Canadá, así como el mediocampista Brian Ruiz del Sporting de Lisboa de Portugal. Por el lado de México fueron también seleccionados el defensa Héctor Moreno de la Roma de Italia, el volante Héctor Herrera del Porto Lusitano y el delantero Irving, el chiqui Lozano del PSV Eindhoven de los Países Bajos. Los cuatro jugadores restantes fueron el defensa panameño Román Torres del Seattle Saunders de la Major League Soccer de los Estados Unidos, el mediocampista estadounidense Christian Pulisic del Borussia Dortmund de Alemania, el volante haitiano Wai Donald Guerrero del Caravan de la Liga del Fútbol de Azerbaiyán, y el delantero Albert Ellis del Dinamo de Houston de los Estados Unidos. Tras haber anunciado a la delantera estadounidense Alex Morgan y a Keylor Navas como la jugadora y el jugador del año respectivamente, la CONCACAF también nombró a Navas como el arquero del año, premio que mujeres la CONCACAF otorgó a la estadounidense Adriana Franch. Por segunda ocasión la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol otorgó el premio al mejor desempeño de la región, que en esta ocasión fue para la selección de Panamá, que logró su clasificación por primera vez a un mundial de fútbol, hecho que llenó de alegría a los aficionados de la selección canadera, y como ha sido costumbre desde hace unos años, los panameños lo celebraron de una forma bastante particular. Bueno, con esto llegamos al punto final de esta entrega informativa. Soy Andrea Ramírez, me despido, no sin antes invitarle a visitar nuestras redes sociales y nuestro sitio en internet para que se mantenga informado, no importa, en el lugar en donde se encuentre. Recuerda, ya están en la pantalla, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, estamos para mantenerle informado. Nos vemos en una próxima entrega.